Bueno mis cabezadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini para el canal En el vídeo de hoy vamos a hablar de los héroes más usados de todo Clash Mini En este caso chicos, toda la información que he estado buscando, como ya os digo Uno de los héroes principales que son más usados de todo el juego es literalmente la Condesa y el Rey Bárbaro La Condesa que ya sabéis al principio del juego la usan muchísimo, es una barbaridad Pero, 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 pero he de decir una cosita, ¿vale? Hay muchísimos héroes en el juego, yo sé que muchos diréis Oye, no, pues yo veo mucho tritón Oye, pues yo estoy viendo, daros cuenta de que por temporadas, por mejoras que haya, etc Pues podéis acabar de, podéis ver tanto a un personaje como a otro Y al fin y al cabo eso es algo muy pero que muy normal Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que es normal que una temporada veis que se usa más un héroe que a otro Pero, literalmente, el porcentaje de probabilidad que hay actualmente de que sea un héroe o sea otro Es muy alto, ¿no? Esto, como ya os digo, va variando dependiendo de las actualizaciones, dependiendo de las mejoras que haya Y, literalmente, en esta temporada el héroe más usado ha sido lo que viene siendo el Rey Bárbaro ¿Por qué? Porque, no sé si habéis visto la mejora que ha tenido el Rey Bárbaro Que le han puesto la, literalmente, una de las mejoras más rotas del juego Que es el escudo, ¿vale? Con este escudo, para que no lo sepa, lo que hace, literalmente, es meterte un escudo Que hace que el Rey Bárbaro no reciba golpes durante, si no recuerdo mal, creo que son 4 segundos Entonces, literalmente, se ha usado muchísimo El Rey Bárbaro, como ya os digo, es uno de los héroes más usados del juego Y es algo, pues, normal Le vamos a meter por aquí Minerito Y a ti te voy a meter el tema de la inmunidad Al Minero le metemos la hendidura Y le vamos a dar a listo, perfecto Literalmente, el Minero está rotísimo Por cierto, cuando le metemos las dos habilidades, tanto hendidura como el daño Es una maldita locura lo que mete el Minero Os lo digo muy en serio, no es el Minero normal Vale, vale, por ahora No sé si la vamos a ganar Nada, yo creo que sí la ganamos, ¿eh? ¿O no? Pues no la vamos a ganar Creo que no la vamos a ganar Bueno, se va a meter el escudo durante 4 segundos Cuidadito, porque el escudo lo que hace ¡Oh, Dios mío! A un litro de vida No me lo puedo creer, loco No me lo puedo creer, tío Últimamente tengo una mala suerte increíble Que, por cierto, no sé por qué la actualización Me está costando muchísimo subir de trofeos Es una maldita barbaridad Me gustaría que por los comentarios me pusierais un macito La verdad que se agradecería bastante Para ayudarme un poco a subir de trofeos Porque no entiendo el porqué, tío He probado 20.000 mazos ya Y no me atrevo a subir de trofeos Lo único que me encuentro es con gente que tiene minero Gente que tiene... Pero, bueno, minero, perdón Gente que tiene montaporco Gente que tiene... Yo qué sé, tío Cartas que yo no tengo Y me da muchísima, pero que muchísima rabia, tío Pero oye Vamos a intentar a ver qué podemos hacer en esta partida Pero ya os digo literalmente que me está costando Una maldita barbaridad subir de trofeos, ¿eh? Y es una maldita locura Nada, ya le hemos roto el escudo Vale, perfecto Nada, la verdad que... A ver, mucha gente He visto a mucha gente que me dice Oye, el centileno está muy roto Yo no considero que el centileno esté muy roto Sinceramente La verdad Tampoco lo voy a negar Vamos a meterte mejor la de invulnerable Y a ti te voy a meter aquí mejor Y le vamos a dar a esto, vale Vale A ver, chicos, qué es lo que hace A ver si podemos ganar la parte que está bastante bien Pero bueno, como ya os digo Literalmente, chicos El rey bárbaro Como la condesa Son los dos héroes más usados de todo el juego La condesa, como ya sabéis al principio Todo el mundo la usa Porque literalmente es una de las De los que más rota están Sinceramente Es un principio Y para sus trofeos viene bastante bien Entonces es normal que al fin y al cabo Se acabe usando bastante la condesa, ¿no? Entonces por eso tiene una alta probabilidad de uso Pero el rey bárbaro El rey bárbaro Lo que ha ocurrido es que Le están metiendo últimamente Unas habilidades que están muy rotas Y literalmente se están usando muchísimo En las copas La verdad Sinceramente Y metemos aquí Metemos aquí Necesito minero a mejorarlo, tío Y dura O sea, la de furia no se la puedo meter Vaya F Yo le hubiera metido furia antes que en Y dura Creo yo Bueno, vamos a meterte Espérate Vamos a meterte mejor aquí Quiero que te cargue ese mago eléctrico Lo antes posible No, pero No sé yo, tío Cómo va a seguir esta partida Nada, se van a poner 30.000 escudos Verá Atentos, ¿eh? 12 escudos de un principio Verá, verá Verá las de escudos que se van a meter los bichos Estos, tío Mira tú Ah, pues no Pues no se han puesto tantos escudos Me ha tocado en una partida Donde me he visto Los minis con 80 y pico de escudos Es una barbaridad Tú deberían de meter un límite al tema de los escudos Porque esos están muy rotos, ¿eh? Literalmente bastante Pero que bastante rotito Vamos a darle por aquí a este A ti te voy a meter 4 de energía Para que lo mandes para casa Y a ti te voy a meter No, no, no Mejor a ti Quiero que tengas bases de energía Así le quitas energía al mago eléctrico La verdad me vendría bastante bien Y de esta manera No puede tirar la ulti Que la verdad Que estaría bastante go No, que no me tire ulti Que no me joda la partida ¿No? Para que me entendáis A ver si la podemos ganar Que estaría bastante bien, tío Para finalizar el vídeo La verdad A ver el que es lo que me va a tirar Un mago de hielo enfrente, ¿sabes? Pero ese mago de hielo No me va a afectar mucho No sé qué es lo que acabo de hacer ahí Vale No, ese minero está No, ese minero está Ese minero está muy gote Ese minero ahí está muy gote Bien Buena partida Bien jugado Menos mal, tú De verdad Últimamente me estoy encontrando Con unos mazos Que me está dando muchísimo asco, tío De verdad Os lo digo muy en serio Completamente 100% me está dando un asco Increíble el tema de los mazos La verdad Pero pues no pasa nada Aquí tenemos más misiones hechas Más misiones hechas Con donde lanzo dardo Activo habilidades de KO Nada Nada El tema de ir por la barca a 50 ¿Esto qué es? ¿Por dónde vais? Por cierto ¿Por qué habilidad vais actualmente? ¿Soy yo? ¿O han subido lo del tema De que cueste más el pase, tío? Subirlo A 80 Era 60 antes, ¿no? O estoy yo confundido, la verdad La verdad que no tengo ni idea ahora mismo Vale Vale Por cierto Por cierto Por cierto He visto Vale No sé qué os parece Cuando el juego salga global Lo voy a decir en este vídeo Así veo quién Ha llegado a esta parte del vídeo Y he visto Que el pase de batalla Tú lo vas a comprar Y cuesta 9,99 Voy a informarme A ver si hay tarjetas De 9,99 Y la verdad que estaría bastante God Como hice con Brawl Stars Que ya sabéis Que hice sorteos De temas De pases De batallas Y tal Y la verdad Que fue una locura Entonces Si veo que hay tarjetas De este tipo Tipo Tarjetas De 9,99 De cosas así Yo creo que va a hacer Muy buena idea Vale Que Podáis usar Esa tarjeta Para comprar Pero no sé si hay Voy a informarme Y a ver cómo funciona El tema de las tarjetas Porque he visto Que mucha gente Coge tarjetas De dinero Y tal Compró la tarjeta De 10 euros Y ya está Y a ver cómo Cómo se puede hacer Que la verdad Que yo creo que estaría Bastante bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Me gustaría que por los comentarios Me pongáis Cuál creéis Que son los héroes Más usados del juego Como ya os digo Os estoy hablando De toda la información Del juego Estoy hablando De estadísticas Estoy hablando De gente Que me lo ha dicho También Porque como ya os digo Yo esto lo pregunto Así que nada chicos De verdad Espero que os haya molado El vídeo Recuerden dejar Un buen like Compartirlo Que os agradece bastante Y nos vemos En el próximo vídeo De Class Mini Para el canal Adiós